Acaba de hablar el abogado de Elian Valenzuela, Alejandro Chipola, en la puerta de la DDI de Quilmes, y describió un escenario preocupante respecto a la salud del artista. Dijo en concreto que está mal anímicamente, que tiene frío y que está estresado. No es para menos, pero quizás hasta el fin de semana había cierto optimismo respecto a su libertad, sobre todo cuando se filtra un video el día sábado, donde se ve al supuesto secuestrado subir al auto según dejaba trascender la familia, sin ser coercionado, sin ser bajo amenaza. Eso era la esperanza de que el lunes le dieran la excarcelación. El juez dijo de ninguna manera, no le pareció prueba suficiente y decidió que siga preso. Eso lo abatió anímicamente a Elegal. Hace un minuto así hablaba su abogado defensor, el señor Chipola. A ver. Doctor Chipola, bueno, acaban de pedir una ambulancia para Leán. Así es, se pidió colaboración con el SAME para que vengan carácter de suma urgencia, ya que cuando lo estaba entrevistando lo noté que estaba pálido y desvariaba en algunas cosas de lo que me decía, a lo que solicité a la familia que fueran a comprar un termómetro, y bueno, salió que tiene fiebre. Y más allá de eso, me contó que ayer en la celda se había, casi se mareó y se destabilizó y se cayó. Así que nada, estamos pidiendo al médico un carácter urgente. ¿Qué puede ser? ¿Por lo que está ingiriendo? ¿Por la comida? ¿Puede ser por alguna otra circunstancia? No, no lo sabemos. Yo creo que puede ser el estrés y el frío que hace de adentro también. ¿Hay frío? Es preocupante porque nunca lo vi en una situación así, que encima la edad que tiene. Si fuese una persona mayor, bueno, tomarían otras consideraciones, pero... ¿Puede haber un posible traslado, doctor? Puede ser que lo trasladen, según lo que evalúe el médico, al hospital acá de Quilmes. Yo igualmente ya le conté toda la situación procesal. La verdad es que estaba desilusionado con el tema de la justicia porque pensó que iba a resolver hoy el doctor Castro. Pero bueno, me dijo que es la que le tocó vivir. Y bueno, me dijo que siga trabajando y que venga mañana para darle las noticias. ¿Nos puede enumerar qué síntomas tiene? Está con fiebre, está pálido, amarillento y no coordina las palabras y ayer casi se desmayó. ¿No coordina las palabras? No, no, se desvaría, mejor dicho, cuando habla como persona está volando de fiebre. Así que nada, ahora voy a esperar que venga el SAME y una vez que finalice les pasaré el parte a todos. Gracias. No, por favor. Bueno, la noticia... Bueno, qué mal, ¿no? Enterarnos de que Miriam Valenzuela está en... ¿Qué pasa? Y está, chico, está preso. Bueno. Muerto de frío, le está subiendo fiebre, está angustiado. A Maricentos Palio dijo Cipolla también. Y también dijo que mandó a su mamá a comprar un termómetro para verificar cuánta fiebre tenía. Está cayendo en la realidad elegante. ¿Por qué te digo esto? Porque el viernes pasado, él pensaba que se iba el lunes. Eso no pasó. ¿Qué quería el viernes elegante? ¿Un parlante? ¿Un USB con pista RKT para hacer música desde la cárcel? Él veía el show, él veía el show. Se lo dieron. Se lo dieron. Hasta el viernes era una fiesta, cinco temas. ¿Y qué pasó? Ah, mirá qué bien, cómo lo inspira estar allí, ¿no? Cinco temas. Ahora, ¿qué pasó del viernes ahora? ¿Qué? Se dio cuenta que va a seguir preso unos buenos días más. Ahí está el punto. Y no hay, porque el viernes había una previsibilidad de que el lunes saldría en libertad ahora. Chipola hizo una presentación con una prueba que realmente no dice nada. Sí, dice un montón en los medios. Voy a hablar ahora sin filtro. Convenció a la familia de que sí, que el lunes iba a volver a su casa. Porque la familia elegante, lo único que le está pidiendo, que le están pidiendo sus padres, sus hermanas, es que los saque de la cárcel. Para sacarlo de la cárcel, hay que hacer bien las cosas como abogado. No las está haciendo bien o está prometiendo cosas que no puede cumplir. Con un solo video no lo vas a sacar de la cárcel. Tiene que hacer bien la presentación, y esto no dicho por mí, dicho por muchos otros abogados. Ahora, el tiempo es crucial y la situación de elegante, producto de esta inoperancia, se está complicando cada vez más. En algún momento la familia de elegante pensó en un cambio de abogado, por si lo han pensado, y había una lista de posibles abogados para reemplazarlo a él. Y lo que también molesta un poco es la modalidad mediática que tendría Cipolla, en el sentido de que quizás a través de sus redes sociales sube fotografías diciendo, bueno, caso elegante y aparece él hablando con periodistas y demás. No lo quieren tan mediático, lo quieren más en acción. Hoy pregunté, perdón, Mati, le pregunté a alguien del riñón de elegante, de las personas más importantes de su vida, si estaban pensando en cambiar de abogado, y me contestó textual, si están en eso. Hay una lista. A mí lo que me están diciendo del lado del denunciante es que hay una prueba de fuego que tienen, y por esa misma prueba, elegante hoy no puede salir de esta situación. ¿El testigo? Ah, que los testigos tienen una prueba de fuego. Hay un testigo que involucra a elegante en una escena muy complicada. ¿Se están parajando algunos nombres que puedas impartirnos? No, no, por ahora no, porque no hay ninguno firme, por eso quiero reservarlo. Pero hay uno que conocemos todos. Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara Báez, que entiendo estaba haciendo algunos trabajos legales para el entorno de elegante, es uno de los nombres que más fuerte suena, el de Nicolás Pallarola también, y algún otro que me lo guardo. Perfecto. Doctor Cazorla. Dos circunstancias que tienen que ver con la situación de Elian Valenzuela. La primera, el hecho de la posible libertad. Va a demorar de unos 15 a 20 días. Además, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes va a intervenir en grado de alzada para ver si Elian Valenzuela puede eludir la acción de la justicia, puede profugarse o eventualmente puede dar garantías de sujeción al proceso. Y la segunda, la cuestión de fondo, definir si esto se trató de una privación ilegal de la libertad y aquello que tiene que ver con los estupefacientes que el otro día lo dimos a conocer acá. Ahora, la situación de fondo es muy crítica. Me parece que la justicia encuentra, por ahora, elementos suficientes como para tenerlo detenido. Personalmente creo que no debería estarlo.